Son idiomas demoníacos, lenguajes demoníacos, muchas de engañadas. Ella no lo puso, ella no lo puso. ¿Ya fueron todos? No, porque ella no lo puso. ¿Quién lo puso? Ella, 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 ella. ¿Ella misma? No, 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 no. ¿Los antepasados? No, 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 ella, 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 ella. No entiendo. Ella no lo puso, ella no lo puso, ella, ella, ella. Esa mujer, esa mujer, esa mujer. ¿Alguien usted los envió a esta mujer? Sí, ella no lo puso. Ella, ella no es, ella no es. Ah, ok, entiendo. Le hicieron una brujería también, le hicieron una brujería a esta mujer. Sí, ella fue. Ella sabe quién es. Ok. Ella sabe quién es y ella sabe por qué, ella no confía en ella. Ok, perfecto. Bien, todos los demonios se fueron ya. No, no se han ido. ¿Cuántos quedan? Como miles. ¿Lo puede sustentar ante todo el jugador que hizo la verdad? Sí, lo dijo, lo dijo. ¿Tú eres otro demonio? O sea, el demonio que está ahorita se fue. ¿Qué? ¿El demonio que está ahorita se fue? ¿Se fue? No. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está todavía. O sea, que tú estás... Tú eres un demonio de brujería, ¿no? Sí, soy un demonio de brujería. Ok, bien. Bien. Tú te quedas a un lado. Un momentico, esperen. Un momentico. Tú te quedas a un lado ahí. Voy a llamar al demonio que está ahorita ahí hablando, ¿ok? Esa mujer fue. Esa mujer fue. Ella fue. Ella fue. Ok, un momentico, un momentico. Ok, espera un momentico. Ok, vamos hablando contigo un momentico. Bien. Tú estabas a brujería ahí, ¿correcto? Sí, estoy por eso. ¿Te enviaron a hacer el trabajo ahí? Sí. Estoy aquí por... ¿Por un trabajo que mandaron hacer? Sí, ella fue. Ya fue. Bien. De hecho, tú no estuvieras en ella... Si tú no estuvieras en esta mujer, si no te hubieras enviado. No. Tú no estuvieras en esta mujer, si a ti no te hubieran enviado a ella, si estuvieran en otra parte. Sí, sí. Tú estás obedeciendo el trabajo que mandaron hacer, el trabajo. Sí, estoy obedeciendo a ella. Y... ¿Cuál es el trabajo que mandaron hacer? ¿Qué te mandaron hacer? ¿Qué trabajo fue? Que la... Que la... Que la... Que la... Que la... Que la... Que la mate. Ahora... Yo no estoy poniendo todo, todo, todo. Ok. Que la clase de brujería le hicieron? ¿Qué clase de brujería le hicieron? con fotos con fotos muñecos con muñeco ok, voy a cancelar esa brujería para que te haya marcado esa brujería ok voy a cancelar esa brujería esa orden para que te haya marcado esa brujería no, 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 no no me saques, no me saques no, 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 no quiero yo en el nombre yo en el nombre de Jesucristo yo en el nombre de Jesucristo cancelo la brujería los conjuros los rezos, la palabra de maldición que le hicieron a esta mujer con la brujería todo lo destruyo, lo cancelo en el nombre de Jesucristo, totalmente lo cancelo todo lo cancelado, en el nombre de Jesucristo ok, demonios, sacárselo, ok recuerdo tus cosas a esta mujer, ok recuerdo todo te marcha, te envía a todo tu demonio en el nombre de Jesús te marcha para siempre este hija de Dios fuera ahí tu trabajo se acabó fuera tu trabajo se acabó esta mujer en el nombre de Jesús te envía a todo tu demonio, ok fuera ahí fuera el trabajo se acabó no, no, no ya me lo hizo ya ese trabajo ya en el nombre de Jesús ya lo anulé no, Teresa El trabajo que Teresa hizo, ella lo anulé ya. No, ella, ella fue ella. Ella, Teresa, Teresa. Teresa fue. Sí, pero ella fue. Ok, ya te envío ella, pero ella se lo anulé, ya lo cancelé. Tu trabajo se acabó ya en esta mujer. No, 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 no. Fuera ahí, en nombre de Jesús. Ahora yo te envío en nombre de Jesucristo. No tienes ninguna función en esta mujer ya. Ahora yo en nombre de Jesucristo, con todo tu reino, te vas de ahí para dentro de mí humedamente en nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo, en mi abuela, esta mujer fuera de ahí para siempre. Me quedas libre ahora. Fuera. Fuera de ahí. Se acabó. Fuera de ahí. Se acabó. No, hombre, se acabó. Todavía me quedas libre ahora. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí para siempre. No me les dure esto. Fuera de ahí. Fuera. Toma el que da libre ahora. Fuera. En nombre de Jesús, mi señor. Queda libre ahora. No, 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 no. No, 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 no. Fuera. Fuera de ahí, en mi ato. Rápido, inmediato. Es una orden en nombre de Jesucristo, mi señor. Fuera. 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 De inmediato. Es una orden en nombre de mi señor Jesús, Nazaret, mi señor. Fuera. Este es una orden en nombre de Dios. Queda libre ahora. Fuera de ahí. Fuera. 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 Eres libre, mujer. Eres libre, mujer. Eres libre, mujer. Eres libre, mujer.